La Sierra de Cazorla, en Jaén, es un paraíso de flores y plantas... ...con las que las abejas elaboran exquisita miel. Por eso, este es nuestro destino de hoy... ...donde vamos a conocer a una joven apicultora... ...que ha encontrado en la miel... ...un motivo de entretenimiento y autoconsumo. Soy Inmaculada Jiménez, mi actividad principal hoy por hoy es apicultura... ...hace dos años que monté una explotación apícola... ...en verdad soy ingeniera de minas, yo trabajo en muchos sitios... ...te das cuenta del estrés que sufre diariamente... ...y sin embargo con este trabajo, pues yo vengo aquí totalmente rodeada de paz... ...y en fin, es un trabajo totalmente beneficioso. La Sierra de Cazorla es un sitio privilegiado por su floración... ...gracias a la altitud que tenemos, el clima... ...que son floraciones que producen mucho en ésta... ...como por ejemplo el romero o el tomillo... ...y de hecho la miel que se produce en ésta sierra... ...tiene una calidad excelente por ese tipo de floración". La importancia de las abejas en nuestros campos... ...se está poniendo de manifiesto en los últimos años... ...porque la paulatina desaparición de las mismas... ...está provocando un empobrecimiento de plantas y cultivos. "...la abeja es el mayor polinizador de la tierra... ...es capaz de polinizar el 80% de la vegetación mundial... ...de hecho las abejas están desapareciendo... ...y se está notando que la vegetación se poliniza mucho menos... ...sobre todo me fascina por la organización de la colmena... ...y de la jerarquía tan perfecta y tan estricta que tiene una colmena... ...el beneficio a los medioambientes... ...y los productos tan buenos que salen de la colmena". Entre los distintos productos derivados de las abejas... ...nos decantamos por el que nos ofrecen... ...más posibilidades en nuestra cocina... ...la miel... ...un alimento sano y natural. Continuamos con nuestra encantadora de abejas... ...disfrutando de sus consejos y maestría... ...a la hora de pastorearlas... ...y de elaborar exquisita miel... ...estamos en la Sierra de Cazorla... ...en la provincia de Jaén. "...en la actualidad tengo una explotación... ...de aproximadamente 90 colmenas... ...en la que cada caja es una reina... ...con su ganado correspondiente... ...el trabajo de la colmena consiste... ...en darle a la colmena lo que te va pidiendo... ...conforme va pasando el tiempo... ...la primera miel que se saca aquí es la de romero... ...que es la primera flor que florece... ...una vez que pasa el romero... ...empieza el tomillo... ...esta miel ya empieza a concurrir con otra floración... ...y la miel que se produce en esta época del año... ...se llama multiflora". La miel es fundamental para nuestro bienestar físico... ...ya que nos proporciona energía para nuestro trabajo diario... ...y está recomendada para todas las edades... ...por sus numerosas propiedades nutricionales. Yo no elaboro la miel... ...la miel la elaboran las abejas... ...nosotros vamos y se la robamos... ...meten la miel en forma de tenerlos de almacén... ...para subsistir durante el invierno... ...la gracia que tiene que tener el apicultor... ...para la elección de sacar un tipo de miel u otra... ...es el sitio... ...el lugar donde ponga la colmena... ...es la calidad de miel que va a tener... ...yo como apicultora en plan autoconsumo... ...tengo varias zonas... ...y en cada zona puedo determinar... ...qué tanto por ciento de calidad de miel monofloral puedo tener". El trabajo en las colmenas... ...es algo más que un trabajo... ...es el cuidado al medio ambiente... ...es la continuidad de una actividad muy ligada al territorio... ...una filosofía de vida... ...y un dulce oficio que sale adelante con mucho esfuerzo y cariño.